a ver, a ver, vamos a ver esto a ver chicos, voy contestando pero es que estoy jugando con gente evidentemente tendré que hablar con ellos no me seáis tontagos porque si saca un 3 cambia las tornas que pena que tenga un champiñón que pena que tenga un champiñón de hecho se lo iba a lanzar pero como le ha salido el champiñón he pensado, no podemos hacer nada pero que conste que también lo había pensado no puedo hacer nada, solo lo puedo robar no puedo robar moneditas lo voy a robar a Cratch solo para poder robarle luego una estrella un seguito que estoy agradeciendo a ver Cratch, tú tienes ahí sí, de todo, dos estrellas 49 monedas, bueno, menos ahora oh, qué... Madre mía, sí que era fuerte, eh 35 monedas claro, yo aquí voy a sequísimo ahora, si no puedo robarle bueno, sí, por una ojo, eh uy, uy, uy me quedan dos ¿te la vas a jugar o qué? ¿tú decides? sí, porque al menos... sí, me voy me voy yo me mantengo yo soy fiel a este sitio hasta que caigas en el Bowser entonces ya no dirán lo mismo bueno, bueno ¿te cambias de sitio, Stave, seguro? ¿que si te cambio el sitio? no, no, que si te cambias de sitio ¿por qué te vas a la izquierda? porque aquí me llevo moneditas y seguramente el bloque... confío en que no se va a cambiar pues la peor monedas este es el mapa de Yoshi cambiar de sitio nunca ha dado buenos resultados espérate, que es que ahora Yoshi va a sacar ahí y va a caer donde tiene que caer es que lo estoy viendo no, no tiene pinta uh, ya veremos, eh ¡no me lo puedo creer, tío! ¡que estoy al lado! ¡que estoy al lado! ¿cómo me haces esto? ¡que estoy al lado! ¡que estoy al lado! bueno, te libras, te libras no puede ser el dado que te he dado yo, eh claro, claro no sé si me libras porque me puede salir un 3 ¡oh, guys! a lo mejor lo cambia a lo mejor lo cambia ahora otra vez ¡ojito, eh! pues ahora no tiro el... ya no tiras el champiñón no, no, ni de broma es que yo creo que el dado es la hostia, eh no, uno no si voy a salir un 3 sería genial, tío ¡nooo, tío! ¡ahhhh! nos hacía falta el 3 a todos ¡ojo! venga, que me suena estrella venga, que me suena estrella venga no, no ¡ah, monedas! bueno, está bien, está bien, está bien está bien porque no había moneditas a ver, yo acabo de pasar por aquí, ¿verdad? bien, acabamos de pasar casi le acabo de dar la vuelta esto en dos rondas hay que dar la vuelta voy a intentar mira, voy a hacer la locura voy a intentar teleportarme a ver si me sale un 3 como te salga bien como te salga bien como me salga bien triunfo pero claro, no me va a salir pero como me cambie por el Yoshi cualquiera, yo creo que te sirve no pasa nada te quito la super en un momento ¿qué? ¿eh? ¿qué? ¡ay! ¡me libré! ¡me libré! bueno, va no pasa nada, va es que esta es mi isla que yo tengo preferencia madre mía venga, va no caes en otra casilla que no sea esa hombre, a ver ¡toma! para ir más rápido a Bowser ¡para ir más rápido a Bowser! ¡qué perro! es la última en tirar ¿sabes? ¡aún le puede! sí, sí, aún puede cambiar algo ¡qué perro! es que yo aquí estoy hablando muy rápido pero aparte de que le toca a Stave nada, segura que yo sé que para ponerme por delante vale, esto comienza a hacer ¡oh, vale! me acuerdo de esto esto era esto era una esto era una falsedad tremenda me acuerdo yo que era una falsedad tremenda ¡au! ya empezamos ¡oh no! oye, ¿pero qué ha sido eso? un ataque mira tu guito ¡ah! toma por saco es muy gracioso la animación tío ¡ah! ahora voy yo ahora voy yo ¡ah! 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 bueno, yo le doy ya va me rindo ¡ah! 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 sabéis que esta no cuenta, ¿no? ¡ah! buenísima pero yo le ganó vale, vale, vale eso es lo importante yo gané yo y a la de prueba ahora cuando pierdo estrepitosamente ¡ah! no, no ¡no! ¡hola, hola, hola! vaya snipazo ¡no! ¡tompos! vaya un poco como ilegal no por el que está en el borde o ya no estoy en ningún sitio me he chocado sin más o sea ni siquiera te quería dar no me pasa ni pazo que ha pasado ahí marra me quemasteche me voy de aquí a mi eres el único que me hacen wombo combos que suerte tienes que suerte tienes no 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 puede ser que debe tener ni pazo empezando a partir luego de un tío que está un palmo tío no puede ser esto el único que he perdido yo si no puede ser que te voy a poner ni pazo tío a tomar por saco luego tengo un palmo y no le doy tío que me ríe es que es un buenísimo lesnipazo mío eh o sea en la otra punta del mapa y de pronto se gira y dice pues ya está pues ya estaría restantes a ver yo voy perdiendo necesito que me den un objeto o algo eh bueno igual te lo dan igual no eh ya se lo dieron al ray que iba tercero ¿sabes? o sea que esto la verdad es que venga a ver a quién se lo dan puede pasar cualquier cosa sí a ver alguien de pinchos jajaja oh a ver buen discurso buen discurso te da apunta que se atracó si al ultimo que fuerte me parece a ver a ver a ver ahora venga vale vale que sirve esto es que puedo elegir si puedes elegir que tú quieras pues tiene todo lo fuerte eh eso es super fuerte nada nada ahora va a cambiar y se va a cambiar de lado que fuerte justo como lo planeé Cratch tú estabas muy cerca de la estrella verdad es posible verdad es posible es posible está bastante cerca sí a ver a ver que sí que sí que no hace falta ver si está si está junto al lado sí ah pues sí ah pues sí eh vaya vaya cratchesDb Yo sí ¿no? Yo sí yo soy birdo ajá y fuerte bueno 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 a a a pero tengo que no por favor creía que podía usar dos objetos muy pocas monedas claro no lo querrás todo en esta vida comprar dos estrellas claro claro por qué no a mí no me gustaba lo de poder comprar varias estrellas pero se puede comprar en este hay un objeto para hacerlo en el otro anterior era una locura en plan de venga me compro tres obviamente pues te doy una cosa yo le hubiera puesto a otro al que le consiga robar más monedas porque a él siempre le va a robar siete ya es verdad bueno ocho se está viendo nervioso se está viendo nervioso porque te está cambiando mucho mientras le daba y a la que mucho y no va a por otro siempre te quiero llevar lo mejor siempre se va a quejar sabe se va a quejar hombre pero 10 es lo mínimo creo que se puede ir pero he llevado tres veces vamos cuatro cuatro qué buena qué buena qué buena la siguiente tío no puede ser a ver venga va revienta un globo vale con qué botoncito es con la vale es que llegar al del final es imposible tienes que estar esquivando personalizado en este mapa está fuerte por el tema de que la estrella la llevas donde quieres claro venga que me salga un dos por favor que tengo dos objetos no el champiñón no lo quiero no tío esos no son dos con un dos te librabas no pero te cambiaba de lado claro pues nada ahora has echado de menos otro otro flotador 18 bueno por lo menos son 20 bien está oye tío este tío quita un montón de monedas mira como mono el flotador podrían dejártelo para la partida por lo menos lo llevarías ahí de gracia la obsolescencia planificada a ver venga venga ni tan mal a ver estamos a cuantos yo si es crash de de nintendo vamos al lado no uno dos tres a ver si saco un tres y cambio la estrella no me puedo echar el dado malvado a mi misma no si se puede si si no yo a mi me lo he tirado si a ver a ver a ver dado malvado a ver si que puedes vamos a intentar cambiarla en plan yo quiero ganar pero concedamos el bonus de del conocimiento que tiene que sacar un tres tapas igual que a mí en uno bueno aún tienes otra oportunidad en verdad aún tenemos la oportunidad sí para el lado que yo me vaya me lo va a cambiar hay que sacar este de ahí eh que si no se va a instalar que es esto con monedas oh me he miedo de esto vale 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 no lo entiendo ah vale creo que ya lo entiendo vale sí sí vale 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 ya me acuerdo de esto esto yo no pero bueno lo voy a intentar como se puede ya está bueno la primera moneda no está mal venga va no oh mierda me salte una buena las de esos que parecen pastelitos no verdad no esos que parecen pastelitos es un puño es un puño a mí no me sale nada eh que mal tú vale vale me he quedado así ha ganado minkan por una no nos sale a todos lo mismo eh no creo que no que salen distintos pero supongo que sí que serán las mismas monedas porque yo solo fallo un saquito y serán tres monedas y serán lo que tiene minkan prácticamente madre minkan 102 monedas que lleva eh cuidado ah pero estoy pero no tengo no tengo estrellas ya eso sí pero te pueden dar luego la de bonificación porque hay más estrellas cambia por favor cambia ¿verdad cómo está el tema aquí? cambia estoy a uno dos tres cuatro de cambiar pero me conviene saca un cuatro saca un cuatro depende si sacas más de cuatro minkan puede acabar como hay un bowser yo voy a tirar con el champiñón no tío con el champiñón hay uno más al que le puedo dar pero espero no darle champiñón ese está sobrevalorado eh no justo salo muy bueno ah no claro 7 vale vale me libro uff bien bien vamos allá vamos muy bien arrasado es que son tres turnos nada vale a ver a ver que me tiene que salir tres casillas son que me tiene que salir no me gusta no poder ver el tablero tío cuando no nos toca si si la verdad es que es un poco triste que se veis solo simplemente mirando el ven 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 bloquete de transporte por favor uff ah venga hombre tío por uno que da igual que seguro que lo tiro me cambia por mican o algo pero ay dios mío lo que sea menos un dos el dado doble ahora es el momento yo voy a intentar que salga el dos yo voy a intentar que salga el dos siempre o sea vamos a intentar que salga el dos con la mala suerte que tengo ay para es lo único que puedes hacer rezar venga un dos que no sea un dos que no sea un dos vamos vamos no puede que me lo acabo de saltar gózatelo bueno tienes otro delante este bueno pero tendría que tener la suerte la cara la cara de genial es como que que ha pasado bueno estoy a dos turnos en dos turnos puede que alguien lo cambie puede cambiar sí puerta caliente puerta caliente ah vale ya sé cuál es no ya sé cuál es uy no no tío a mí también se me da muy mal este yo no sé jugar ya han perdido no sabes jugar solo hay que dar a saltar tío no 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 pero es muy rara es muy rara es muy rara bueno si le dais no recuerdos malos del odyssey sí falta mi campo para darle ah perdón eh yo esto del odyssey en mi primer intento lo último es que lo jugué me saqué 400 o por ahí qué bestia bien vamos yo para conseguir la acción tuve que usar un glitch vale que buena voy a poner algo de beber venga tabla esta silla gamer ahora se queda en el canal de Stave ayúdame tengo muy mal presentimiento no tiene un final eh tiene un final sí pero es como como dos minutos o así ¿qué dices? un minuto entero no me acuerdo ¿pero qué dices? alguien pinchará antes tranquila el Joy-Con está fallando ya eh claro claro el A el drift del A eh Dios sí pero es que ahora se empieza a ralentizar y empieza a hacer cosas raras es que si no nadie perdería nunca pero bueno no 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 juntos a parla y tiza cuando lo debía tío la mujer es primero tú me recuerdas al Fall Guys cuando quedan dos personas en eso que gira sí totalmente y Mikan ha jugado mucho a eso claro se nota ahí Yoshi ya está cansado eh os queda un minuto yo no digo nada no eso no es el tiempo eso son los saltos ah son los saltos ah vale 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 es que no hay finales aquí por lo visto sí sí que hay pero hay que aguantar mucho va Crack que se aburre la gente eh esto está perfecto sí Mikan tus gatos como están que se te pasan los espaguetis traigo nuclear eh casi me como la cuerda has merendado fresas o no has merendado fresas Crack ríete un rato va que estamos aquí últimamente hay que animarte madre mía aguantando todo el tiempo eh hemos aguantado hemos aguantado madre mía pero que forma de desearme el mal bueno y yo cuando ojito con la Mikan eh ojito con la Mikan que se pilla la segunda estrella y está turbo forradísima eh que dices miras estoy super lejos ahora le cambiamos super lejos a ver estoy a uno dos y tres necesito un tres un tres un tres pa que para cambiarlo para cambiar de dirección un tres o un diez me sirven dos dos números easy un tres como este no no te quiero mira por un lado me voy a alegrar porque si no la Mikan no la ganábamos ni de broma eh con las monedas que lleva ostras de todas las Mikan te digo yo que le van a dar más de una bonificación espérate 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 que aún lo volvemos a cambiar jajajaja aún queda mucho tiempo para venir para más wow ostras que suerte chat de verdad que si eh no me lo creo eh espérate que aún la volve un diez o algo venga cae otra vez en el evento fíjate bueno venga no está mal venga cáete en el evento vamos para allá te vienes conmigo si mi reducción de precios de peajes ha funcionado gástate ahí gástate ahí 30 monedas hombre que no es claro me gasto no las 90 me parece bueno de igual ellos tienen más que nosotros jajajaja tenemos que hacer algo si se te tengo que intentar anda que te salga mi cantina para llegar al peaje y decir 80 monedas y nadie poder volver a pasar nunca no tío no y aún se podría comprar la luna es una partida de eso así con 30 es que hubiera salido un 2 encima el peaje no es que hubiera salido lo he hecho porque digo no va a salir un 2 ni de broma pues mira justo ¿y qué pasa con el 7? ¿a dónde caes? no lo sé eso es lo que voy a ver ahora ah vale querías el 2 ay ay no lo ha usado ojalá no lo hubiera usado tío ojalá no lo hubiera usado bueno a ver bueno ya pues ¿qué número quieres mi cantina? mira pues vamos a hacer una casa mira ya que vamos a recorrer el mundo vamos a recorrer el mundo toma que lo vamos a usar claro que tenéis la demonificación por andar ¿no? por lo menos tengo un mal presentimiento con esto también después del puente hay un evento no le den scratch por favor a ver vamos a verlo el flotador no si no hablaban de nuestro puente no hablaban de nuestro vale vale te van a dar el dado que está bien es mejor que el flotador el dado por lo menos lo puedes usar ¿sabes? es miseria tracias moneditas vale está bueno podría haber sido peor podría haber sido mi wombo combo de antes ay dios mío venga señora señor dame eso es vale a ver ojo ojo que si te vas para arriba lo cambia Mikan a ver si lo sé si me voy para arriba lo cambio pero te quedarán dos turnos y yo tengo un dado lento pero te voy a maldecir los turnos y no vas a llegar me da igual me da igual vamos a ir para allá venga Mikan es fiel a la isla de la izquierda ¿sabes? lo siento no lo siento lo siento lo siento no vas a llegar bueno bueno ya lo veremos 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 nada yo le doy a la isla no preocupes como que no tengo un dado doble me da igual no vas a llegar a esa estrella no vas a llegar a esa estrella pero yelbu contra Mikan gol que guay quería ver el que era esto te metes la portera si creo que si ostras esta super difícil guay como va a parar las bolas de todos es imposible ni de coña claro la mía si pero es que es imposible hacer claro es que si tiramos los tres a la vez cada uno en una dirección y esas cosas y hay que ir variando para dos madre mía hay que marcar es la cuestión buah por todas las cuadras chaval pero es que me reventáis es imposible esto es imposible dale 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 vamos vamos muy bien mi campanita todas no yo fuera no me lo puedo creer pero bueno se ha gustado esa esta es muy fuerte yo no digo nada pero yo ya he metido cuatro ya te gustaría ya te gustaría ya te gustaría esto solo he metido una esto es un equipo la mía estaba siempre por el centro y vosotros irais por los lados que fuerte la verdad es que este es de los más difíciles creo yo de uno contra tres de estos si vamos todos forradísimos de monedas se nota que no nos las gastamos en nada si menos yo soy el único que no pasa de 100 ¿habéis escuchado eso? bueno venga a ver ¿cuántos tienes que sacar? he hecho Luigi Time no 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 creo que el micro no lo ha recogido acaba de sonar un trueno aquí donde vivo pero en mi vida escuchado no es tan fuerte mira mira de esto a esto un 7 un 7 venga eso no es un 7 me he equivocado me faltan 3 para los duros para saber con que juego lo podéis ver en la pantalla ¿vale? o sea tenéis ahí son Mikan State y Crash de Nintenderos si os enfadáis entre vosotros si a mí me dejáis yo no quiero monedas voy a poner 5 apuesta así apuesta 5 y así tiramos esto es básicamente la muerte del que pierda si no que a 73 monedas que poco salsero ¡eh! muchas gracias por la raid otra vez estoy muy grande para ti guapa muchas muchas gracias estoy aquí jugando con Steep con Mikan y con Crash a ver si un día juego también contigo y tengo tenemos que hablar luego de los albos quiero probarlo de hace mucho tiempo oye pero yo quiero estar y al nada los que vengáis de parte de Mikan porque estamos jugando en Mario Party no tiene más es que yo tengo ventaja aquí esta vez de Jika digo yo Mikan se me da la pinza tío estoy dando el nombre de Mikan de Jika también es probable yo me estoy haciendo entre lo lógico y lo vengando yo voy baleando ah vale que no había empezado aún que susto vale ahora esto es malo porque para Steep lo tiene mucho mejor claro yo te iba a decir Steep yo tengo ventaja aquí los plot twists pero esto no Steep ha jugado muchísimo al Fall Guys ostras que raro es esto se puede empatar como con la cuerda como con la cuerda en esto porque yo jugué y me quedé en lo más dentro posible y era bastante difícil saltar si me estuviera jugando las 70 pues aún iría ahí acelerado bien sigo siendo que menos monedas tiene de todo el juego venga va que lo cambias tú puedes espérate espérate ¿qué es? ¿cuánto tienes que sacar? yo tienes que sacar cuatro o tres no sé lo tengo en tres ¿eh? ¿qué vas a hacer? te vas a tirar el dado malvado ese me lo estoy pensando y si me tiro el dado malvado claro claro ojo eh así o te pasas o tienes una pos unidad más o sea no sé si me gusta más este que el anterior pero me mola ojo eh Cratch vamos dale pruébalo no dudes Cratch que tenemos que cambiar eso como sea venga Cratch como te salga un dos me parto eh que mala Migan a que me tiro el doble y me paso el bowser y te robo la estrella no pero porque a mi porque me estás aquí diciendo que te vas a reír no va que te no venga me vamos a animar vamos Cratch tirate un dado que te salga un tres cuando te traiga el ukelele te flipas vamos Cratch tirate un dado y salga un tres vamos Cratch lo voy a intentar dale Cratch dale yo confío confío en el tres yo también confiamos en el tres vamos vamos tres un tres dos un dos no pasa nada tengo el dado doble aún aún lo puedo dar yo otra vez aún puedes tú estáis todo el rato vosotros con objetos de mi literal que me han dado dos champiñones y ya vale no caigo no pasa nada oh que lástima vente a este lado creo que estoy bien en este estoy bien en este bueno pues no podemos hacer más que tirar hola tío pero como ves en un uno se le llama karma a pelear no esto tenía que pasar tenía que pasar en algún momento mica no tenemos que pegar se apuesta te las 109 esto es la pelea de chocolate enero contra chocolate blanco a ver dónde está esa valentía yo me apuesto dos dos yo para eso ni jugaba como ya está yo espero espérate voy a verme los emotes de mica en primero es que es que si pongo 50 que hago igual lo hubiéramos dejado sin monedas al symphony también te lo digo a ver ese era el plan dos tías mira que está forrai y pone solo dos moneditas yo tengo el joyco yo tengo el joyco no tú tienes el mando pro symphony a ver regálame uno quieres que juegue quieres que juegue con mi mando pro con drift puedo jugar con mi mando pro con drift no pasa nada así estamos igual no tienes un emote del gato en plan payaso esto que es oh el asco pero porque como va a ser una carrera madre no voy a aprovechar este ratito para ir al baño vale que vea como funciona dale caña bien me hace mucha gracia la animación de cuando te estampa de cara adelante un ospino es gracioso vale a ver esos asteroides a ver symphony tú vas muy atrás tienes miedo eh no pero si ni siquiera lo ha tocado que mentira que mentira que no pierdes oh que guay f ay dios ay symphony va muy rápido eh pero quédate atrás mikan ay es que si no me gana no y gana el que más o sea el que menos golpes se dé no el que más rápido vaya no claro que es una meta que es una meta no de verdad te lo digo en serio que no no vas más para adelante por ir más adelante sabes claro no vas más para adelante por ir más para adelante claro que no que no que no es verdad tú has ido todo el rato va por chocar va si te choca cada vez que has chocado el que te chocabas mi cara te tiraba para atrás claro o sea porque tú te fueras más para adelante no vas más rápida que yo sabes claro o sea en la parte final si te vas para adelante pues llegando a la meta menos mal cuatro moneditas tío que triste la pelea más triste que he vivido en un parioparty encima me toca encima me toca ahí un triste uno es que así no se puede para cuatro jugadores la siguiente ronda es la última ¿no? creo que sí rocapicuda 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 mal toca el tetri ¿y tú? ¿cómo? vale a ver cómo era esto invertir bloque y cerrarlo al instante cómo era esto vale ahí esto está guapísimo está súper chulo sí se controla un poco así de aquella manera pero no está mal no ah bueno está bien soy buenísimo gente vale ya está vale vale que sí que hay que romperlo en dos y ya hay ninguna forma de que gire ay espera ¿dónde está Cratch? por cierto o sea ¿ha vuelto o no? no lo sé Cratch Cratch wow el drift ahí qué bueno la roca tú pero quién pierde aquí pues el primero que pinche imagino creo que tienes que claro wow ah diagonales no se puede diagonales ¿por qué llevo más puntos que nadie si estoy quieto? que da igual que es el tutorial venga va podemos hacer lío ya ya pero es verdad porque lleva más puntos que nadie si no se ha movido porque mira los hacks que demonios es verdad eso digo yo oye y si nos quedamos paraos y si nos quedamos parados si no hacemos más puntos que nadie consigue 100 puntos antes que nadie pues si va ganando Cratch sin hacer nada literal a ver Cratch que nos tienes que contar yo nada me estoy guardando aquí una por si las mocas y no estoy haciendo bien vale vale vámonos bien bien no ha salido mal del todo eso lo que hace es chafarlos creía que los rompía vale está aquí ay me he liado aquí Dios vale vale está aquí vale 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 la verdad no oh Dios como puede ser que yo lleve tan pocos puntos si no he parado a romper vale 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 o sea amarillo y no me viene bien tío mierda pero está aquí sí tengo que romper ese bloque como sea tío bien, veamos ala, 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 que me ha caído ahí pero bueno ahí está deja de tirarme porquería, por favor vamos pero de quien tira esa porquería, los demás no sé, pero me está reventando vivo, ¿sabes? con la porquería ah, soy tonto que tiene uno oh, él me ha tapado, tú que feo está eso, ¿no? ala, ala, claro que sí, hombre venga muy mal no, esta no quiere ir no que mal iba, chaval, 58 puntos solo, tú, madre de Dios que mal que poquito, que poquito que poquito ey, Ulises, muchas gracias por esas suscripciones que no había visto, muchas, muchas gracias última ronda pues, la verdad, un 3 no quiero nada más va a dar para muy poco, la verdad o sea, aquí ya un 3, un 3, un 3 ya no puede ser pecado 5 ya bueno, os puedo joder es lo importante que mala leche, tío nada, ya está monedas siempre te dan 10, eh no pasas de ahí venga, va por eso no me dan 10 por eso que me fijaba por favor solo 10 que fuerte no, que fuerte que fuerte me parece esto llega pero no tiene la estrella ahí no, la estrella no llegó ¡Oh! ¡Huefísima! Menos mal, porque me daba miedo. A ver, igual no llego al Bowser, así que… Ya, está bien eso. Venga, a ver qué me sale. ¡Ah, qué pena! Yo quería comprar un objeto chulo, pero ya no me da tiempo. Está a 15 casillas, o sea que es imposible. Encima, me quitan moneda. Qué bien. Ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Mira, voy a usar el objeto solo por usarlo, ¿sabes? Mira, te lo voy a achar… ¡Mira! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! Me acabas de estropear mi siguiente turno. ¡No! Ahora ya, luego se va a tirar un 3. Ya se parte. ¡Ay, Dios! Bueno, esta es la parte de jugar. Ahora toca la aleatoriedad de a ver quién gana. Sí. Se va de finito con los bonus, ¿eh? O sea, de roma. Se viene, se viene. La prueba del calabozo. ¿Esto no lo hemos hecho antes? ¿No es la de antes? No, esta es la de… Más morros y calabozos. Vale, esta está guay, esta está guay, esta está guay. ¡Ah, vale! ¿Cómo saltar? Ah, vale, espera. Se hace corte, se hace… ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Tiene que estar potente, tiene que estar ahí potente. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, Mikann, dale! ¿Y ahora esto es…? Con la B como el loco. ¡Ay, el… Vale, vale, se entiende, entonces. Muy bien, pues vamos. Venga, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Que yo no quiero gastarme los dedos, que hay que gastar la hora, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora, ahora, ahora. Se mueve. ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Dale, Mikann! Me ha mirado aquí Grasse, que la expulsaba muy fuerte. Imaginaciones. ¡Dale, dale! ¡Vamos! A ver si es que no tiene velocidad. ¿Qué va a estar igualado a esto, no? ¡Uf! Pero va tan igualado, a ver si es que no va a tener velocidad. Yo creo que no tiene velocidad, ¿eh? Yo creo que no, eh. Yo creo que no, eh. No tiene velocidad, eh. Yo creo que no, eh. ¡Ay! ¡No! No pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde estás ahora? ¡Buah! A ver, espérate. Es con el A, ¿no? ¡Es en la otra! ¡No, me caí! Mi consejo es salta y luego te mueves. Son muy pros esta gente. Por eso te he dicho salta y luego te mueves. ¡Próvalo tú! A ver si puedes. ¿Cómo es? ¡No! Tiene como un poco de delay, tío. ¡Venga! ¡No! ¿Pero esto qué es? Es un trato muy raro. Es un trato muy raro, sí. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ellos han librado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, cállate! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero cómo te cagues! ¡No! ¡Pero cómo te cagues! ¡No! ¡Cómo te cagues, tío! ¡No! ¡Puede ser el tren de muento! ¡Ah! Vale, vale. Si quieres te lo muevo. ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡No! ¡Pero por qué no salta este personaje! ¡Vamooos! ¡Es con la A, eh! A ver si le estás dando a la B. ¡No! 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 ¡Guau! ¡Que mal! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Vamos ya! Ahora, ahora, ¿Veas? Vamos. ¡Vamos! La de arriba al medio, la de arriba al medio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, eh! ¡Noooo! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, te la jugaste! ¡Nada, ya está! ¡Vale, esto está hecho, está hecho! ¡Vamoooos! ¡Ole! ¡Qué fuerte! ¡Vaya saltos, eh! Los saltos son horribles. ¡Más que el salto es que le das pa'lante un poquito y se va mucho y te caes! ¡Exacto! Y si le das poco no se mueve nada. Total, total. ¡Qué grande ha sido esto! Oye, yo no quiero decir nada, pero Crash y yo, todos los minijuegos que hemos jugado en equipo, los hemos ganado, eh. Eso es verdad. Es que el Joy-Con es lo que tiene, ya os lo he dicho. Te lo juro, Mican, te voy a regalar un mando pro para que no tengas la excusa, eh. Por favor. ¡Jajaja! 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 A ver, ahora le dan las dos a Mican y ya está, y se acaba. Y gana. Y ya está, y nos gana. ¡A ver! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Y por qué? ¡Gracias, me la merezco, pero ¿por qué? No sé. El que tenía más recursos. Por mi bigote. Por mi bigote. ¿Quién es? Sedentario, el que menos se ha movido. Este es lo que me lo dan a mí, eh. ¡Esa yo, esa yo, esa yo, esa yo! Yo he sacado muchos unos, eh ¡No! ¡Ojo! Ya no más, ¿no? Fuera No, no deis más, usted ya no hace falta Oh, no Venga, una más ¡Oh! ¡Ojito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Venga, Mika, nos vemos ¡Qué fuerte, tío! ¡No, qué fuerte! ¡Qué fuerte, que se llama el Luigi ahí! ¡Imbatible! Porque te han dado la de bonificación, si no ganaba a Mika, que era la que tenía más moneda ¡Ah! De verdad, tenía muchas más monedas ¡Qué fuerte, tío! Aún no sé por qué me han dado la de bonificación, eh A ver, pues mira, por la cara El tema era, si a uno de nosotros nos daban la bonificación, ganaba Y si no, eran las dos para Mika, así que Tenía unas posibilidades muy altas de ganar, eh, de hecho ¡Tongo! ¿Qué dices, Kitos? Que ha sido por mi habilidad pura y dura A mí me suele gustar mucho poner las bonificaciones clásicas, que son las de minijuegos, monedas y eventos ¡Ah, pues está guay! Mira ahí Y son tres siempre, ¿no? Los mejores momentos de esta tarde ¡Macrohabilidad me acaban de decir! No solo habilidad, ¡macrohabilidad! ¡Claro! Afortunado en el juego, desafortunado en el... ¡Cuarto Birdo! ¡Ojo! ¡Cuarto Birdo! Sí, me he quedado... El... 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 El Drift... El Drift... Pero así es por el Drift, así es por el Drift, Mika Ojo, ¿y eso de que ibas a ganar por delante mío? ¿Dónde ha quedado? ¿El Drift? ¿Te lo estoy diciendo? Oye, empate... Empate entre... Que también tengo una cosa, que me has ganado por dos monedas, eh No te vengas muy arriba Bueno, bueno, bueno Pero te he ganado o no te he ganado ¡Pues ya está! ¡Ah, callar, hambre! ¡Vaya, let's go! ¡Toma! Muy guay, muy guay, gente Sí, sí Buenísima, buenísima, buenísima Tremenda empatada de partida, eh En realidad, no he ganado porque he grideado He dicho, quiero dos estrellas en lugar de una Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.